¿A qué sitio, Edmundín, que te quiere controlar? ¿A qué sitio, Edmundín? ¿A qué sitio, Edmundín, que te quiere controlar? Bueno, antes que nada, hay personas que están aquí y que han venido haciendo tres horas de viaje para poder estar aquí, o una hora de viaje, o incluso quienes han venido teniendo que tomar un avión. Entonces, pues a todos vosotros que estáis aquí presentes por todo lo que habéis hecho para poder estar aquí, pues yo simplemente os doy la bienvenida y os doy los buenos días. De verdad que estoy muy contento de veros. ¿Le has dicho bienvenidos a todos? Sí, sí, no voy a ser que han de haber pensado solo los que han hecho tres horas de viaje, o los que han venido a avión, solo a ellos, a todos. Y bueno, pues, ¿por qué les digo que estoy complacido de veros? Y por qué os doy las gracias de estar aquí, pues porque si estáis aquí es porque tenéis en mente el deseo de hacer algo beneficioso por los demás. Y entonces, por eso habéis llegado a este lugar. Así que ese esfuerzo por beneficiar a otros vale la pena. Y vosotros estáis muy, muy bien. Y por eso, cuando les enseñaron, ¡Vamos a hacerlo con ustedes! Y nos vemos en los próximos años. ¡Vamos a ser abogados con elágen. ¡No hay que mejorar la vida! ¡No hay que mejorar la vida! ¡No hay que mejorar! ¡No hay que mejorar! ¡Que logré que mejorar! No, 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 no. No, 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 no. También he dicho, estáis muy bien. ¿Por qué lo he dicho con esa afirmación? Pues porque de todas las personas occidentales que hay en el mundo, si los ponemos a contar son muchísimos. ¿Y cuántos de esos estamos aquí? Una minoría, una cantidad mínima. Y eso significa que somos muy afortunados de ver en este, de estar aquí, verlo como algo beneficioso. Y además afortunado no solo por verlo como beneficioso, sino porque hemos tenido el tiempo, el espacio, la oportunidad de estar aquí y hacer algo que es muy beneficioso, algo que vale la pena. Y el esfuerzo que hemos puesto para poder estar aquí presentes va a traer un resultado de verdad muy beneficioso, que le está dando sentido a nuestra vida. De hecho, porque vosotros sabéis que estar aquí os trae un, está dando ya sentido a esta vida humana, por eso es que están aquí. Porque en realidad un día como hoy en algún otro lugar habrá a la mejor un espectáculo, habrá una película y ahí es donde se están juntando personas a ver una película, un cantante, un espectáculo, lo que sea. Y yo no digo que está mal ir a verlos, también necesitamos nuestro tiempo de esparcimiento para que nos encontremos bien. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, cuando se va a ver una película, a una obra de teatro, a un espectáculo o a ver a un cantante, estás muy contento en ese momento, pero ahí acaba. No te trae un resultado que vayas a experimentar al futuro, no te está llevando a crear una felicidad que vayas a experimentar al futuro. Se acaba en esa experiencia, esa experiencia acaba, ese momento placentero acaba y ahí acabó toda la experiencia del bienestar. Mientras que el esfuerzo que estamos poniendo para venir aquí y que toda nuestra mente esté también enfocada en este lugar, todos nuestros sentidos estén en este lugar, está haciendo que lo que hacemos ahora va a traer un resultado, es algo que nos vamos a llevar para el futuro. Y vosotros sois antiguos estudiantes y ya lo sabéis mejor, que todo lo bueno que podamos hacer en esta vida, como este acto, es algo que estamos cargando para el futuro y es lo que nos va a ayudar, es lo único que nos vamos a llevar para el futuro, para la siguiente vida. Y es algo que no solo nos estamos llevando, sino que además nos va a beneficiar. Es una carga beneficiosa. No estamos cargando de cosas que vamos a llevarnos para las siguientes vidas, pues lo que estamos cargándonos ahora son de cosas buenas que nos va a ayudar en las vidas futuras a encontrarnos con la felicidad. No estamos cargando de cosas que nos vamos a llevar. No estamos cargando de cosas que nos vamos a llevar. Pero no estamos cargando de cosas que nos vamos a llevar. No estamos cargando la carne, pero no estamos cargando. No estamos cargando de cosas que por siENT se enamoramos de las vidas que nos vamos a llevar. y que se le había dicho también que ahora alabó mucho a todas aquellas personas que vienen de tan lejos que han hecho un esfuerzo para poder estar aquí pero también dice, cuidadito, no se les vaya a subir el orgullo así que, más directamente a los de Cartagena, que no se les suba el orgullo de venir de tan lejos y en nuestra vida la situación más difícil que se nos presenta es cuando tenemos que dejar este hotel cuando tengamos que dejar este cuerpo del cual solo estamos de paso es el momento más difícil porque no importa el dinero que tengas no importa las amistades que tengas te vas a ir completamente solo así como un rey tiene que dejar a su corte entera no importa que tan grande sea su corte la va a tener que dejar al igual que el mendigo que solo posee un palo para espantar a los perros pues hasta su querido palo también lo va a tener que dejar se van completamente solos en igualdad es decir, sin llevar nada lo único que les va a ayudar en ese momento es todas las acciones virtuosas que hayan acumulado por eso si nuestro momento más difícil es cuando tengamos que dejar este cuerpo dejar este hotel lo que realmente nos va a ayudar en ese momento es lo que ahora mismo es lo que en este momento estamos haciendo esas acciones positivas y si todo esto no los estábamos y si estoy diciendo lo extraordinario que estéis aquí que a veces de su asistencia de lo que estáis haciendo no es porque es extraordinario que me vengan a ver es extraordinario que vengan en mi presencia no estoy hablando de diceisla de mí como aquella que es extraordinario por eso es extraordinario que estéis aquí ni tampoco no es la persona sino el acto en sí el que nosotros hayamos tenido la oportunidad de reunirnos y no solo esta situación muchos otros momentos en los cuales también pues estamos haciendo algo realmente virtuoso, positivo y eso es lo extraordinario porque es lo que nos va a ayudar para el futuro lo que le va a dar le está dando sentido a esta vida humana y lo que es como la base que estamos construyendo para que podamos estar mejor y nos ven algo mejor podamos desarrollarnos también y Siguesela ahora nos habla de esto porque tiene confianza en nosotros somos somos cercanos a él y por eso con esa confianza también nos da estas palabras con el objetivo de que nosotros nos alegremos de lo que hemos hecho nos regocijemos y nos sintamos capaces también de poder hacer este tipo de acciones virtuosas que es para nuestro beneficio y nos vemos El niño se ha hecho un plan, pero no como el niño. Y ahora, si es un plan, los niños, el niño. Los niños que ustedes están en orden. Si quieren aprender del niño, los niños que les están en orden. Los niños que ustedes están en orden. ya se enterrarse en otro lugar y no se cerrarse. Por ejemplo, «sí Guillermo», «gúnte?, se enterrarse, donde se enterrarse, como el pimpio, el grupo de otros, en un grupo de otros, Y bueno, pues normalmente cuando hay una clase con el ama, si recuerdan, antes de comenzar con la clase, pues recitamos el Sutra del Corazón. El objetivo de recitarlo es para que cualquier obstáculo que se pueda presentar, tanto para el que va a explicar la enseñanza como el que la va a escuchar, se eliminen y así tengan las condiciones propicias y favorables tanto para el que enseña como para el que escucha. Así que, ¿qué obstáculos son los que se pueden presentar, por ejemplo, al que está dando la enseñanza? Pues cuando, al momento de dar la enseñanza, genera una motivación errónea, una motivación equivocada. Entonces ese es un obstáculo para el que enseña. Y para el que escucha, el obstáculo que se presenta es, pues, pensar que al estar escuchando estas enseñanzas para que pueda verse más importante que otros, para que pueda verse como un erudito. Es decir, está generando una motivación equivocada, una motivación errónea. Y otro obstáculo también que se puede presentar es pensamientos negativos para el que escucha. Entonces, para tratar de... son obstáculos que se presentan. Entonces, de una manera para evitar que estos obstáculos se presenten, se recita el Sutra del Corazón. Eso en el contexto del Sutra. En el contexto del Tantra también se recitan unas oraciones para evitar obstáculos, tanto para el que enseña como para el que escucha. Y por eso se hace unas oraciones que en realidad las deberíamos de recitar en conjunto, pero como no las sabemos, las va a recitar Geshe-la-Solo, en la cual estamos invocando a deidades como Calarupa, Maja Cala, Paz del Amo, que nos puedan... estas deidades que nos puedan ayudar a eliminar todo, cualquier tipo de obstáculo, interferencia que se pueda presentar a la hora de llevar a cabo este acto. Y aunque nosotros no estemos recitando la oración, sí que podemos ir a esa recitación que va haciendo con nuestro pensamiento, irlo acompañando con una mente que dice que se elimine cualquier obstáculo, que se elimine cualquier interferencia, por favor, venir a ayudarnos. Y entonces lo estamos acompañando con nuestra oración, lo cual le da mucha mayor fuerza a lo que estamos haciendo. Y los obstáculos también... hay tipos de obstáculos que se nos pueden presentar, internos y externos. Y también obstáculos que pueden ser provocados por seres no humanos. Y entonces para que esos espíritus que puedan crear interferencia, obstáculo, no estén molestando, entonces les ofrecemos una torma, que es un alimento, una comida, la cual les invitamos, por favor, les ofrecemos esta comida, disfrutar de ella muy lejos de aquí y así no, no, por favor, no interferir, no crear obstáculo. Así que mientras Gaisela está haciendo estas recitaciones, nosotros vamos acompañándolo con nuestro pensamiento. Gracias. 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 Gracias.